Dice David tiene 72 coches y 126 motos En su colección de vehículos miniatura Y quiere colocarlo en las estanterías de su dormitorio sin mezclarlo Sin mezclar coches con motos Quiere que haya el mismo número de vehículos en cada estantería Y además para no utilizar mucho espacio Quiere colocar el mayor número Mayor número es máximo Y si lo quiere agrupar es divisor Hay que calcular el máximo como un divisor ¿Cómo te lo han explicado a ti? ¿Te lo han explicado así? Venga ¿Sabes factorizar? Factorizar es lo de la rayita Esto ¿Sabes hacer esto? Tienes que probar entre 2 Sigue probando entre 2 Hasta que te dé Hasta que no pueda con el 2 Y cuando no puedas con el 2 Con el 3 ¿Vale? 126 Prueba con el 2 Prueba con el 2 ya no se puede Prueba con el 3 Con el 3 ya no se puede Prueba con el 5 Que es el siguiente primo No se puede Bueno Pues entonces 72 es 2 al cubo Por 3 al cuadrado 2 al cubo 3 al cuadrado ¿Lo ves? Y 126 es 2 por 3 al cuadrado Por 7 Bueno Pues el máximo común divisor es Cojo Comunes al menor exponente ¿Cuál es común? El 2 ¿Cuál es el menor exponente? ¿1 o 3? 1 El 3 ¿Qué exponente tiene? 2 1 Factoriza los números 2 Los escribe Luego coge los números Que sean iguales Al menor exponente ¿Vale? ¿Vale?